Diez autoridades presentes. Mi profesora es licenciada Minyadira Riquero. Somos de segundo de básica. Nuestro mini proyecto es la orquesta JKMA, que significa José, Karen, Mía y Alín. Les vamos a dar a continuación una pequeña introducción de cada instrumento que vamos a tocar. Mi instrumento es las maracas, fué creada en Barcelona en 1791. Se define como sonajero de las orquestas indias. Además se usa para manejar el ritmo. Mi instrumento está construido de un frasco con frejoles. Este es el sonido. Gracias. A continuación mi compañera Karen. Es un instrumento musical que fue creado hacia de 1500 años antes de esto. Mi instrumento está formado por una olla y por una cuchara de madera y produce un sonido así. A continuación mi compañera mía. y la clave son instrumentos pequeños. El sonido. Veee fue creado como flanqueos de mahá说, científico se originó en el siglo XVII en Cuba. Y este es su sonido. A continuación mi compañera de vida. El güiro es una aplicación sin cuerdas, sin parcha, el güiro es una aplicación parcha, sin cuerdas, tenedor, y el güiro es una aplicación sin cuerdas, sin parcha, el amorado, y así, gracias. Y presentamos una nueva secuencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!